Los gobiernos municipal y estatal no comparten sus plataformas de videovigilancia policial y sus corporaciones trabajan cada una por su lado, lo que genera duplicidad de esfuerzos y de inversión, con pobres resultados en el combate y prevención de la delincuencia. Para 2024, el gobierno municipal programó una inversión de casi 495 millones de pesos para el área de seguridad pública, más 81 millones adicionales que costará la ampliación del CERI. Sobre la plataforma Sentinela, aunque la información fue reservada y no se conoce el desglose del gasto, la inversión en todo el estado alcanza los 4.700 millones de pesos que se terminarán de cubrir al final de la actual administración estatal. En Juárez, se construye actualmente la Torre Sentinela para el centro de mando estatal que conectará toda la plataforma. Pero únicamente se informó que ese edificio y su equipamiento se llevaría entre el 15 y el 18% de toda la inversión. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que delitos graves aumentaron en esta frontera. Durante el primer semestre de 2022, se contabilizaron aquí 386 homicidios. En el mismo lapso de 2023 fueron 468 y de enero a junio de 2024 se incrementaron a 684. En el mismo orden, los feminicidios reportados fueron 10, 15 y 13. Las lesiones también fueron al alza. En los primeros seis meses de 2022 se registraron 1.017 heridos de bala, arma blanca u otro mecanismo. En el mismo lapso de 2023 bajó a 933, pero para el presente año subieron a 1.174. El primer semestre de 2022 se presentaron seis secuestros. En el mismo periodo de 2023 fueron 13 y en 2024 se disparó a 21. Claudia Arreola Pérez, también integrante del Consejo Ciudadano de Participación Ciudadana, afirmó que la percepción general es que la tecnología que presumen las autoridades todavía no alcanza a impactar el bienestar ciudadano. Pues creo que la percepción general es que todavía no alcanzan a impactar. Todavía no, pues por eso te digo yo que creo yo que todavía no están al 100. Si estuvieran al 100 creo que hubieran bajado los índices de violencia o si no hubieran bajado los índices por lo menos hubieran agarrado más delincuentes. Bajo esas condiciones, tiene dudas si todo el sistema de la plataforma Sentinela ya está instalado y trabajando porque en la práctica la autoridad omite datos. Lo que sucede es que en este tema hay muchísima información que es reservada. Entonces, inclusive yo lo comentaba en el Consejo y me decían eso, es que hay mucha, todo está reservado y está pusieron. Igual que en el Tren Maya, igual que en el no sé qué otra cosa, de proyectos federales, la información es confidencial, no se puede subir, no hay una versión de información pública por transparencia. Entonces, pues no podemos saber. El equipo estatal dijo, no se conoce y se votó a ciegas la reactivación de una consulta pública sobre el tema ya que se desconocen datos de fondo. Desde la perspectiva de Lucina Fierro Chávez, coordinadora del CERI, no existe ningún empalme en la labor de vigilancia con tecnología entre ambas corporaciones porque los recursos en seguridad pública nunca serán suficientes. Evidentemente yo no creo que se estén duplicando esfuerzos. Son sistemas parecidos porque las instituciones tienen responsabilidades evidentemente parecidas. Hay policía preventiva estatal, hay policía preventiva municipal y tienen que sumar esfuerzos de manera conjunta y se hace, no se realiza. Comentó que el hecho de que ahora ambos sistemas estén desconectados no es una cuestión política. Hacemos intentos fuertes. Hay momentos evidentemente que en ocasiones observamos o podemos escuchar que pueda haber alguna situación de no comunicación entre los actores, pero nosotros seguimos trabajando. ¿Cuál es el sentido de duplicar el gasto en la adquisición e instalación de cámaras de vigilancia, con inversiones por un lado del gobierno estatal y por otro del gobierno municipal? Cuestionó Abel Amar Chacón Rodríguez, consejero ciudadano titular del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua. La situación refleja más una competencia personal con fines político-electorales entre las figuras al frente de ambos gobiernos que una verdadera preocupación por la seguridad de los ciudadanos. Las personas sufren las consecuencias de la violencia en carne propia y no se han visto mejoras significativas en la seguridad a pesar de estas inversiones millonarias, puntualizó. En lugar de optimizar los recursos y trabajar en conjunto para enfrentar la delincuencia, los gobiernos estatal y municipal parecen más interesados en competir entre sí, dejando de lado la verdadera urgencia de proteger a la población. Sentenció.